Imagina este escenario, te robaron el teléfono y el ladrón intenta encender el modo de avión para que no se pueda rastrear el mismo, pero ahora tu teléfono le ha tomado una foto y se le ha enviado tu contacto de emergencia para que puedas ver quién te robó el teléfono. Imaginemos otro escenario, te robaron el teléfono y el ladrón intenta encender el modo de avión, pero el teléfono hace todo lo contrario, lo que hace es que se bloquea, enciende la data, el wifi y más y también envía su ubicación para que puedas saber dónde está tu dispositivo. Todo eso y mucho más te estaré enseñando en este video para que puedas evitar que te roben tu teléfono. Antes de comenzar con este video, te quiero aclarar que todos estos trucos están enfocados en si te roban el teléfono con la pantalla desbloqueada, ya que te recomendaría que vayas a la parte de configuración y bajes hasta la parte de Face ID para que puedas activar que nadie puede utilizar el centro de control cuando la pantalla está desbloqueada. Vamos ahora a desbloquear el teléfono para poder enseñarte que tienes que tocar y aquí vamos a bajar prácticamente hasta el final para poder apagar aquí el centro de control y ahora cuando el teléfono esté apagado o con la pantalla bloqueada, ahora no vas a poder acceder al centro de control, así que tengas en consideración, pero este video está mayormente enfocado en si te roban el teléfono con la pantalla desbloqueada. Comencemos hablando del primer método que es un poquito más sencillo, luego te estaré enseñando un método un poco más complejo para este sistema de antirrobo y estaremos utilizando la aplicación de atajos, te estaré dejando el atajo que tienes que descargar acá abajo en la descripción de este video y lo primero que tienes que hacer cuando descargues este atajo es entrar aquí a la parte de editarlo y aquí te estará apareciendo una parte de un código de seguridad, aquí obviamente pones el código que tú quieras, aquí yo simplemente puse 111 para que puedas ver un ejemplo, obviamente no pongas 111, ya que aquí lo que estará haciendo es que te estará preguntando por ese código cada vez que quieras encender el modo de avión para que obviamente si ese ladrón intenta encender el modo de avión pues que tenga que aparecer todo esto, que sería la parte de que si falla el código pues el teléfono se bloquee, se desactive el modo de avión, se enciende la parte de datos celulares, se activa el wifi y se está enviando la ubicación actual y aquí en la parte inferior donde dice enviar URL de mapas, aquí aparece una parte de contacto, vas a seleccionar aquí y vas a buscar el contacto o los contactos a quienes quieres enviarle esa ubicación, obviamente aquí selecciona tu contacto de emergencia, tu mamá, tu papá, tu esposa, etcétera, quien sea y entonces aquí aparece una notificación de por ejemplo que ya yo sé tu ubicación, que entonces llamen a un número de teléfono, obviamente este texto lo puedes modificar para colocar el número que tú quieras, digamos que sea una vez más esto es un ejemplo, pues aquí estoy colocando un número falso para que puedas ver cómo sería esta parte de modificar la notificación que ese ladrón estará viendo una vez entonces intente activar el modo de avión. Ahora bien, luego de que tengas el atajo vamos a quedarle listo y que has configurado todo y ahora vamos a ir a la parte inferior donde dice automatizaciones y vamos a tocar aquí y estaremos creando una nueva que sería la parte del modo de avión para que, obviamente si esa persona intenta encender el modo de avión, pues que se ejecute ese atajo que vimos anteriormente, aquí como puedes ver dice está activado, nos dice ejecutar después de confirmar, no, seleccionamos ejecutar de inmediato y le damos siguiente y aquí ahora vamos a buscar ese atajo que creamos que sería pues modo de avión anti robo, aquí lo tienes para poder entonces tener ese atajo y ahora como puedes ver aquí la pantalla está desbloqueada, pero si digamos que por ejemplo intento de activar el modo de avión como te mencioné coloque el código 111, pero digamos que aquí escribo pues dos, un ejemplo, le doy aquí y listo, verás que el teléfono se estará apagando o la pantalla bloqueándose y estará haciendo todo el proceso en el trasfondo de poder enviarle la ubicación de donde está tu dispositivo a ese contacto de emergencia. Como puedes ver ha aparecido aquí el mensaje de alerta diciendo que yo hice tu ubicación y que devuelve el teléfono llamando al 111, una vez más esto es un ejemplo y como puedes ver aquí tengo el otro teléfono que utilicé que sería el, esto sería un ejemplo de cómo sería la parte de que te llegue el mensaje de emergencia y aquí puedes ver que se ha enviado la vista previa de la dirección web de dentro del Google Maps para poder ver la ubicación de donde está tu dispositivo, obviamente no voy a entrar aquí para que no se vea la ubicación de donde estoy, pero tocando aquí estarás yendo a la ubicación de donde está tu dispositivo en ese momento que se robó. En realidad este atajo es sumamente útil pero podemos llevar esto a otro nivel con un atajo que hasta capturará una foto de ese ladrón para que se envíe a tu contacto de emergencia. El segundo atajo del cual te estará hablando se llama Airplane Defense Guard Shared Edition y aquí te estaré mostrando cómo lo puedes configurar, te estaré dejando abajo también el enlace para que lo puedas descargar y una vez entonces tengas este atajo le das obviamente agregar atajo y para poder hacer este hay que hacer un poquito más de configuración es un poco más complejo y lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación de notas ya que tenemos que crear una nota con este nombre, como puedes ver aquí dice Secret Code Last Access te estaré dejando el nombre de esa nota abajo para que simplemente la puedas copiar y pegar y la puedas crear sin ningún problema. Aquí ahí yo estoy en la aplicación de notas y como puedes ver le puse el nombre de Secret Code Last Access una vez más te estaré dejando el título acá abajo y lo que tenemos que hacer es apretar el botoncito de compartir y vamos a ir a la parte de guardar en archivos y ahora estaremos navegando a la carpeta de atajos eso obviamente estará en la parte de iCloud Drive así que baja un poquito más hasta que encuentres la carpeta de atajos o de shortcuts dependiendo del idioma en el que lo tengas en mi caso pues yo configuro mi teléfono en inglés así que está en shortcuts y aquí estaremos creando esta nota y le tendremos que poner el nombre que te mencioné anteriormente para que la puedas guardar en este lugar. Yo ya la tengo guardada pero un detalle bien importante que debes de hacer es ir a la parte de archivos y entonces lo que tenemos que hacer es agregarle el .txt para que sea ese nombre de archivo vamos a dejar el dedo apretado, le damos aquí a renombrar y añadimos el .txt para que puedas asegurarte de que está en el formato correcto para que pueda funcionar con este atajo esta nota lo que estará haciendo es que te permita apagar y encender el modo avión en un lapso de 15 segundos para que no tengas que estar colocando el código cada vez así que es un poquito de un truco para que no sea tan molestosa este servicio pero aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que vimos anteriormente donde dice solicitar número secreto pues aquí vamos a poner el número secreto obviamente no pongas 1234 por un código bastante seguro voy aquí a poner 111 simplemente para que puedas ver un ejemplo le damos aquí listo y vamos a bajar un poquito más hasta encontrar la parte del contacto donde dice aquí destinatarios pues aquí vas a tocar para poder buscar ese contacto ya sea de emergencia o una persona que obviamente confíes en ella para que le pueda llegar esta información tanto de la ubicación como también la foto del ladrón y acá abajo donde dice mostrar notificación pues aquí obviamente el de forma predeterminada viene en inglés pero puedes obviamente colocar lo que tú quieras por ejemplo pues devuélveme el teléfono un número de contacto por ejemplo así que voy a poner aquí devuélveme ¿verdad? devolver o devolver el teléfono y llama al ejemplo ¿verdad? poniendo aquí un número etcétera para que puedas ver un ejemplo de qué número puedes poner y el mensaje que puedes colocar y una vez tengas todo esto listo estaremos haciendo prácticamente lo mismo de crear una nueva automatización para que este atajo corra una vez entonces se trate de intentar activar el modo de avión para crear esta automatización vamos aquí a la parte inferior y vamos a apretar el botoncito de más y vamos a buscar avión para poder encontrar esta parte del modo de avión le damos a la parte de está activado ejecutar de inmediato para que no pregunte y ahora vamos a buscar el atajo que acabamos de crear lo tocamos aquí y ya tenemos esta automatización creada pero primero tenemos que ir a la parte de atajos y apretar el botoncito de correr este atajo para que pueda extraer la información de la carpeta de atajos para que pueda funcionar sin ningún problema así que tengas en consideración a la hora de correr este atajo asegúrate que esa primera vez que corres el atajo te asegures de colocar el código correcto para que todo esto pueda funcionar sin ningún problema y ahora sí una vez entonces intentes activar el modo de avión vamos aquí a probarlo aquí activo el modo de avión y me estará apareciendo este mensaje obviamente digamos que no sea el código soy el ladrón aquí escribo dos por ejemplo y aquí listo y el teléfono me está diciendo que está tomando una foto ah aquí tienen la foto que se ha capturado obviamente yo te recomendaría que hagas todo esto antes para que actives todos los permisos como puedes ver la parte de la ubicación etc dale todos los permisos obviamente aquí tienes la foto, la ubicación y permitir todo esto siempre para que se pueda enviar esta información la parte de destinarios que se puede enviar a esa persona que añadiste vamos aquí a añadirlo parece que no detectó la persona que añadí vamos aquí a buscarlo una vez más es muy importante que pruebes esto para que te asegures que todo funcione y como puedes ver se ha bloqueado el teléfono para que se envíe esa foto esa ubicación y todo esto es sumamente seguro y como puedes ver aquí arriba está la dirección obviamente estoy tapándola para que no puedas ver la dirección de donde estoy ahora mismo con también el enlace para que puedas ir directamente a ese lugar y la foto del ladrón para que lo puedas agarrar infragante y robándote el teléfono como pudiste ver realmente estos atajos son sumamente útiles para poder darle un poquito más de seguridad a tu dispositivo obviamente están pensados para que funcione realmente más cuando te roban el teléfono o te agarran el teléfono cuando el teléfono está desbloqueado así que tengas en consideración a la hora de utilizarlos déjame saber acá abajo en la sección de comentarios que te parecieron estas alternativas te llaman la atención, la piensas probar déjamelo saber acá abajo si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!